Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer una bebida refrescante para el verano que es... Sangría Española y los ingredientes son... 1 litro de vino tinto 200 ml de naranja, de zumo de naranja 350 ml de gaseosa 2 melocotones 1 naranja 1 manzana 1 limón 1 rama de canela 30 ml de coñac y 3 cucharadas soperas de azúcar Para empezar a hacer la sangría tenemos que echar el vino en un recipiente ya sea en saladera o lo que sea, pero bien grande A continuación echamos el zumo de naranja y el azúcar y ahora lo movemos lo movemos bien para mezclar todo y ahora cogemos el melocotón y hay que cortarlo en trocitos lo cogemos con piel y tiene que estar bien lavado y se echa en el vino y así todo y así ya hemos cortado todo el melocotón y ahora vamos a cortar la naranja cortamos cortamos igual y lo echamos eso sí tiene que estar toda la fruta bien lavada ya hemos acabado con la naranja y ahora vamos con el limón quitamos los laterales y lo vamos cortando así y esto igual se corta en trocitos y se echa ahí y así todo ya hemos acabado con el limón y ahora vamos a por la manzana igual trocitos y se vuelve a echar y así toda la manzana ya hemos acabado de cortar la manzana y echarla y ahora echamos la canela en rama lo movemos todo muy bien despacito y ahora tiene que estar tres horas en la nevera ya he estado tres horas macerando en la nevera y ahora echamos la casera y el coñac lo movemos bien y ya está listo para comer ahora lo vamos a presentar para en una jarrita para que quede estupendo mirad amigos que sangría más rica hemos hecho para este verano si queréis que esté muy fría ahora se le echa hielo bueno amigos espero que os haya gustado la sangría española que hemos hecho hoy para este verano así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la secamana que viene adiós 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 adiós